El personaje que tengo acá hoy nos va a hablar acerca de cómo comenzar un emprendimiento familiar. Esta es la historia de Zapáticas Dogs. Estamos con Juan David Zapata, gerente de Zapáticas Dogs. Qué gusto tenerte acá. Muchas gracias, Daniel. Un gusto haber venido. Gracias por la invitación. Juan David, a pesar de que estuviste tanto tiempo en la academia, ¿por qué decidiste dar un salto y comenzar una empresa al lado de tu familia? Daniel, me pareció muy importante, junto a mi familia, emprender y ir a la acción. A pesar de que había hecho los estudios, parece que esto fue algo complementario para lo que siempre quisimos, que fue emprender nuestra propia idea de negocio. Juan David, siendo tú tan joven y decides dar este paso de crear una empresa junto con tu familia, contanos acerca de este proceso y por qué los jóvenes deberían emprender al lado de su familia. Daniel, decidimos emprender en familia debido a que como familia nos apoyamos y hemos logrado cumplir nuestro sueño de emprendimiento. Por este motivo lo decidimos hacer en familia. También porque es un círculo en el que hay confianza, en el que hay armonía, en el que hay respeto. Bueno, y es sumamente importante cuando emprendes con familia, cuando lo haces de manera armoniosa, porque así todos los valores que tienes como familia y que te dieron desde tu niñez y desde tu formación, tú la puedes llevar a cabo en la empresa y transmitirla no solo a los empleados, sino también a tus clientes y a la sociedad. Muchas empresas familiares van a la quiebra precisamente porque no hay unos valores detrás de ellos. Juan David, contanos acerca de la importancia de rescatar los valores familiares en una compañía. Daniel, es sumamente importante esta parte de los valores. ¿Por qué es importante? Le voy a explicar con una enseñanza que me transmitió mi padre hace mucho tiempo. Resulta que un día llega un joven y le dice a su sensei, ¿sensei, por qué ese árbol yo lo veo moverse tan fuerte y no veo que lo está moviendo? Pero cuando yo lo intento mover, no logro moverlo tan fuerte. Entonces el sensei le dice, hijo, mira que aquello que mueve las cosas más fuertes son aquellas cosas que no se pueden ver, como lo es la voluntad y los valores. En este caso los valores se transmiten y es lo que nos motiva y nos hace mover. Esta es la importancia de los valores. A pesar de que no lo podamos ver, es lo que más nos va a hacer salir adelante y es sumamente importante. Juan, en el caso de Zapaticas Docs, ¿cuáles son esos valores que los identifican? Bueno, Daniel, esos valores, tenemos diferentes valores, como son el dinamismo, que hace referencia a que la persona no esté quieta, sino que esté en aptitud de receptiva hacia los clientes, hacia la gente. Otro valor que tenemos es la cordialidad. Nosotros decimos, tenemos una frase que dice, no vendemos perros, vendemos cordialidad. Y la sonrisa hace parte de nuestro uniforme. Creemos que es esencial. Otro valor primordial es el respeto. No se negocia el respeto. Siempre debe dar un respeto, tanto con los compañeros, con los que se trabaja, hacia la gente, hacia los clientes y hacia los directivos también. Indiferente del puesto, siempre manejar un respeto. Juan, tú eres un joven que lograste sacar tu emprendimiento adelante al lado de tu familia. ¿Qué recomendación le das a los jóvenes que quieren hacer un emprendimiento junto a su familia? Bueno, Daniel, mi primera recomendación es lo social. Empresa no significa dinero. Empresa significa sociedad. Es proyectarse con lo social y hacer labor social. El dinero es solo un resultado después de que generas un impacto social positivo. Mi segunda recomendación es, ten presente que siempre en la empresa vas a mantener algo que se llama incertidumbre. Es como si fueras en una montaña rusa. Siempre van a haber subidas, pero también van a haber bajadas. Así que debes estar preparado para cuando te lleguen los momentos difíciles, tener la paciencia, el don de la paciencia y la perseverancia. Y lo último que recomendaría sería la humildad. Por más, cuando haces algo social, debes estar, reconocer tanto tus fortalezas como tus debilidades y ser asequible a la gente. Aprender a escuchar. Esto es vital si quieres que la empresa salga adelante y si quieres generar un impacto a nivel social. Juan David, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Daniel, muchas gracias por esta invitación en este espacio tan agradable. Y recuerden que estos negocios en tu mundo, inspiración para la acción.